...de final, se juega también en Maracaná, Flamengo con Sao Paulo, se juega en Defensores del Chaco, Cerro Porteño con Olimpia y en Cali, ustedes ya vieron las imágenes, América de Cali, de rojo, el que el año pasado eliminó la UC, que no aparezca en el camino otra vez, pero puede ser, enfrentando a Sporting Cristal, obviamente de camiseta azulina. Ah, bien, estamos en sacarlo, juez uruguayo, un hombre joven, 40 años, Jorge Luis Nieves, terna uruguaya, recordemos que uruguayo y argentino quedaron fuera de la copa, lo que nos deja de ser insólito, y ahí están los capitanes en el saludo previo, antes que intervenga Fuyú, le quiero decir una sola cosa, a ustedes primero y a él después, yo creo en un buen partido cualquiera sea el resultado, por una razón, porque viene Brindisi en la banca de Barcelona, y yo confío en un entrenador que es amigo del buen fútbol. Buenas noches Julio Martínez, buenas noches amigos, efectivamente, y una curiosidad, Miguel Ángel Brindisi e Ignacio Prieto, los técnicos, jugaban en el mismo puesto, lo que era entre ala derecho, hoy día medio volante, ambos ex seleccionados de Argentina y de Chile, no está la lluvia, no está la niebla, tenemos nieve, pero es el árbitro, don Jorge Luis Nieves, don José Luis da Rosa, es el guardalínea, y don Jorge Manuel Cambeiro, el otro línea, está Antonio Neme, al borde del campo de juego, seguramente con algún protagonista, Antonio, buenas noches. Buenas noches Alberto Fuyú, buenas noches amigos de Canal 13, cancha en excelente estado, y para conversar brevemente con Ignacio Prieto, el entrenador de Universidad Católica, Ignacio, buenas noches. Bueno, ¿qué piensa de este partido, qué piensa de este Barcelona, que históricamente en esta Copa Libertadores no ha ganado nunca de visitante? Buenas noches, bueno, las estadísticas en eso son bastante claras, precisas, pero sin duda que es un rival que está sumamente motivado por el último resultado sobre todo, pero yo tengo mucha confianza de lo repetido en miles de ocasiones en lo que podemos hacer, no solo aquí, sino que también como visitante, creo que para tener un rival duro, terco, empecinamos a llevarse un buen resultado. Miguel Ángel Brindisi, el entrenador de Barcelona, su llegada ayer al país señalaba, nosotros no venimos a colgarnos del travesaño, ¿cuál es su reacción acerca de esta celebración del técnico argentino? Bueno, si él piensa el fútbol como él lo jugaba, me parece que está certero, lo vamos a ver durante los 90 minutos. Muy amable, muchas gracias Ignacio. Gracias a usted. Ignacio Pietro, la primera nota acá en el sector de cancha, Alberto Fuyú, Julio Martínez. Claro, recordemos que en 91 vino Barcelona, perdió con Colo Colo, pero dejó muy buena impresión, dirigido por Brindisi, pero el año pasado vino Haberger, un técnico argentino de la escuela de Bilardo, y ocurrió con Colo Colo lo que sabemos, formación, Néstor Isela, buenas noches. Vamos, buenas noches, vamos con Católica, Oscar Wirt con el número 12, Andrés Romero con el 2, Sergio Vázquez con el 3, Jorge Gómez con el 4, Daniel López con el 5, Mario Lepe con el 6, Ricardo Lunari con el 8, Raimundo Topper con el 14, Cardoso con el 9, Almada con el número 11, Barrera con el 20, Ignacio Prieto el entrenador. Barcelona por su parte, con Mendoza en el arco, Gómez con el 5, Montanero con el 3, Tenorio con el 23, Alcíbar con el 2, Carabali con el 19, Rosero con el 10, Gaviga con el 15, Muñoz con el 7, Insúa con el 8, y Gilson con el 25, Miguel Ángel Brindisi, entrenador del equipo ecuatoriano. Por iniciarse el encuentro, se dijo a las 21.15, y a las 21.15 moverá la pelota un hombre del Guayas. Tenía amarilla completa el equipo de Barcelona, antes tenía pantalones negros, comenzó el partido. Este es Canal 13, en cuartos de final de Copa Libertadores de América, directamente desde el Estadio San Carlos de Apoquindo. Montanero, Insúa, y el intento de la muy, muy larga distancia de Rosero, es el número 10. Los capitales son Jimmy Montanero, el número 3, de Barcelona, y Mario Lepe, el 6, de Universidad Católica. Hay varios seleccionados de Ecuador, aquí, entre ellos Montanero y Tenorio, un hombre que figuró por ahí en los clanes de Colocor. Ocho seleccionados en total, Julio. Gracias. Barrera en el quite, Barrera otra vez, Cardoso. Y la intervención de Montanero, Tuper, Gómez, Jorge Gómez ahora para Católica, Montanero, Tony Gómez, Tuper Lepe. Pálida, sobre el número 19, Héctor Carabalí. Jorge Nieves, de Uruguay, el árbitro de este encuentro. Insúa, Insúa, Rosero, Cardoso que no acierta, Alcibar, Romero, Cardoso, Lunari, López, Insúa, Lepe, Cardoso. Cardoso, Carabalí en el quite, Barrera, Cardoso, Cardoso, Carabalí, y es lateral para Católica. Primera situación de apremio para el arco fatoriano y con anterioridad asistimos al primer avance del elenco del Guaya, con un tiro largo y desviado. Repetimos la acción. Romero, Lunari, Vázquez, el pique de Rodrigo Barrera, Rodrigo Barrera, Rodrigo Barrera y es gol de Almada. Católica, en el minuto 3, abre el marcador a través de esa pelota en profundidad de Vázquez a Barrera, habilitado en la entrega, no acierta Mendoza. La habilitación de Barrera a Juan Carlos Almada, que es el gol de Católica. La pelota bien metida por Vázquez y el bote engaña absolutamente a Víctor Mendoza. El bote rápido lo engaña y Barrera muy bien asegura, dándole la pelota a Almada, que con todo el arco a su disposición, con alguna dificultad, logra tocarla sobre la izquierda de la defensa. Ahí está el nuevo espacio, arranca bien. Y ahí me ven ustedes, pasa la pelota al arquero, Barrera levanta la cabeza y Almada convierte el gol muy importante a los 3 minutos. Este es Canal 13, directamente desde el estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica 1, Barcelona de Guayaquil 0. Vázquez. La repetición desde otro ángulo, de la apertura del marcador, la gran jugada de Barrera y el finiquito de Almada. La colocó Néstor, no le dio fuerte, buscó el espacio que quedaba para meterle a Almada, estuvo muy bien Rodrigo Barrera. Consideré una cosa, Tito, no fue goloso, pudo rematar él, cuando ya vio que el arquero quedaba en el camino, pudo intentar sin ángulo, y optó por entregarse al que estaba mejor ubicado. Este es Canal 13, su canal del Mundial en Copa Libertadores de América. Jorge Gómez, que no alcanza. Tony Gómez, en el lateral. Muñoz, Lepe, Jorge Gómez, Lepe. Vázquez. Cardoso. Falta sobre Cardoso, aplicó Leyda la ventaja. Una fuerte infracción de Montanero sobre Cardoso, y después fue Lunari, que se va a ganar la tarjeta amarilla, sobre Montanero. Pero estuvo bien mostrando la tarjeta a Lunari, pero mal, no mostrándole la tarjeta a Montanero, cuando fue ahí, violentamente, sobre José Cardoso. No a la pelota. No a la pelota. Se produce el hecho... Y ahí la falta de Lunari, Julio. Poco equitativo, claro. Lunari se tomó desquite, bien mostrada la tarjeta, pero ocurre que queda sin sanción un hombre que cometió una falta tan severa como la de Lunari, con una aplicación muy original de la ley de ventaja. El reglamento dice bien claro, se aplica la ley de ventaja, pero una vez terminada la jugada, se amonecta al infractor. De manera que él tenía que haber amontado a Lunari y también a Montanero. Lunari en el rechazo lateral para Barcelona. Desde San Carlos de Apoquindo transmite Canal 13, la Copa Libertadores de América. 1 a 0 vence Católica a Barcelona de Guayaquil. Hay varios jugadores ecuatorianos que están con guantes oscuros por el frío. Es de esperar que el partido prosiga, pero de guante blanco. La ratificación de la tarjeta amarilla para Ricardo Lunari. Gómez con Insúa. El quite de Romero con Lunari. Verota en profundidad a Cardoso. Alcibar. Carabalí. Jorge Gómez en el quite. Insúa. Carabalí. Rosero con Almada. Carabalí rectifica. Y es saque de meta para Católico. Vázquez. Lepe. Gómez. Tuper. Gómez. Vázquez. Romero. López. Cardoso. Rosero. Carabalí. Jorge Gómez. Con Tuper. Vázquez. Cuñoso en la intercepción. Lepe. Vázquez. Tuper. Insúa. Gómez. Falta de Rodrigo Barrera sobre Gómez. Tony Gómez es jugador uruguayo. Jugador nacional de Montevideo. Y es seleccionado del Uruguay. Gómez con Muñoz. Lepe. Gómez. Gómez. Y Vázquez en el despeje de cabeza con Tuper. Barrera. Tuper. Barrera. Almada. Gómez. Lepe. Barrera. Gavica. Lepe al lateral El gol de Católica tempranero produjo la reacción inmediata de Barcelona Que incluso ha tomado el manejo del mediocampo Recordemos que ahí está Lepe como hombre de concepción Tuper y Lunaris son de otras características Y está ejerciendo un predominio en el equipo del Guaya Pero esto abre espacio para Católica Esperamos que lo sepa aprovechar Insúa Y es saque de meta Ese hombre es el que cabeció, Carabalí Y ahora vamos directamente vía satélite a Cali Ahí vemos a la América, Alex Escobar, Tony de Ávila Una acción muy conflictiva Y es gol Gol de América de Cali Me pareció el Polilla da Silva Quien capitalizó esa jugada Uno a cero la América sobre Porti Cristal en Cali Muñoz Insúa Da la impresión de un penal previo a favor de la América A Tony de Ávila Ocurre que en el área no puede haber ley de ventaja Sencillamente no cobró el presunto penal y salió el gol después Romero Alcibar Cardoso 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 Tuper Lunari Tuper Centro Gómez en el cabezazo y en el despeje Lepe Jorge Gómez Lepe Jorge Gómez Lepe Falta sancionada A Carlos Muñoz Este es su canal 13 con el fútbol internacional La repetición de la falta de menudo La repetición de la falta de menudo Gómez en el rechazo Lepe Barrera Jorge Gómez Vázquez Barrera Tuper Carabalí en la marca Tuper Mendoza que la atrapa Barrera Y es sacroneta para Barcelona Buena la intención El golpe de Puño de Mendoza Que está nervioso Se quedó nervioso después del gol Se considera responsable en parte de la única Caída de Subaya hasta ahora Y ahí apareció Barrera para rematar De apreciable distancia No era fácil aceptar con el arte Ahí está la repetición de la jugada de Tuper El puñetazo de Mendoza Y la pifia con la derecha de Rodrigo Barrera Creo que por los costados está la cosa Cada vez que Católica abre la cancha Ingresa por los laterales Hay una situación de riesgo López Montanero Montanero Cavicale P Pante de Romero Sobre Gavito La importancia del partido que se está jugando en Cali Radica en que de allí sale el rival Del que gana esta llave entre Católica y Barcelona Cavica Muñoz Jorge Gómez Tuper 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 Mendoza Que va resentido el arquero Resentido el arquero Que insisto está inseguro O la pelota resbaladiza El rocido de la noche No ha podido atrapar el balón Antigualmente despejó con golpe de puño No había nadie de Católica ahí para el rebote Y se produce el tiro de esquina Algo le ocurrió a Mendoza Liga al piso Néstor La pelota era difícil Más dando el bote Pero aparentemente O sufrió El impacto de la pelota Que no creo que haya sido ese el motivo El arquero cuando va hacia el balón Siempre contrae toda su musculatura Es difícil que produzca un dolor Tuper Carabalí En el quite Muñoz con Lefe Por cumplirse los 15 primeros minutos Católica 1 Barcelona 0 Hay problemas con los zapatos De algunos jugadores de la Universidad Católica El caso específico del número 11 Juan Carlos Almada Romero Lo que pasa es que la cancha está más blanda De lo que parecía Claro, desde los altos la cancha parece Una mesa de billar Como se dice siempre Pero Está blanda por la lluvia que ha caído Durante tantos días en Santiago Mendoza Vázquez Insúa Jorge Gómez Con Vázquez Carabalí Rosero La caída de Gilson Vázquez con el balón Romero Lepe Tuper Barrera La anticipación de Montanero Sobre Almada Carabalí con el balón Cabica Insúa Romero Tuper Montanero en la marca Tenorio en el despeje Tuper Lepe Lunari Lepe Lunari Lepe Montanero Vázquez López Tuper Vázquez López Gómez Con el quite sobre Barrera Insúa Tuper Que traba esa pelota Daniel López Que la controla Insúa Que la recupera para Barcelona Tony Gómez Transmite Canal 13 Su canal del Mundial Directamente desde San Carlos De Apoquindo El partido entre Universidad Católica Uno Barcelona Cero Volvemos a Cali Colombia Para saber lo que está sucediendo allá Entre El América Y el Sporting Cristal Y es el segundo gol del conjunto de América De Cali Segundo gol Del conjunto de América 2 a 0 Sobre el Sporting Cristal En el Pascual Guerrero Ahí está la repetición de la conquista 2 a 0 Los peruanos Los peruanos reclaman una posición Fuera de juego Y al parecer Alberto Hay un expulsado El 16 de Sporting Cristal América 2 Sporting Cristal 0 Volvemos a San Carlos De Apoquindo Usted está En Canal 13 Lepe con el balón Balón Vázquez Lepe Vázquez Lateral Vázquez Vázquez Con Barrera Vázquez Otra vez La salida De Víctor Mendoza Con los puños Barrera Barrera Montaneros El que saca Barrera Y nuevamente El capitán Barcelona Adelante Romero Barrera Insúa Insúa Otra vez El peligro está por las puntas Sin discusión Tito Tenía razón Tenía razón usted Las veces que Barrera Se va por la derecha Mire todo lo que crea No quiso levantar la pelota Se juega mucho Arras de piso Balón ¿Qué es? Perdón Está muy nervioso Ver quieto también Luego del primer gol Tupper 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 Cardoso con Tupper 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 Tenorio Montanero Lepe Tony Gómez Tenorio Gilson Quinto ecuatoriano El remate de Gabica De media distancia Que controla Oscar Veinte minutos Cumplidos Veintiún minutos Ya cumplidos Católica 1 Barcelona 0 Vasquez López Lunari López Debe jugar con los pies Vasquez Vasquez Reclama Vázquez Que hizo el túnel Que lo tocaron Pero la pelota ya la había perdido Mendoza Muñoz Gabica Con Romero Romero es el que salva Precisamente Al tiro de Quinto Ahí está la muy buena intervención Con la pierna izquierda Gabriela Romero Evitando El peligroso remate De Gabi El de otro ángulo La misma jugada Insúa en el tiro de esquina Insúa La desviación Tenorio Inspira en mano De Lunari Que no vino Servicio de esquina Oiga Superada la defensa católica Cabezazo de Tenorio Cabezazo ahí Muy cerca del área Chica Se lo saca de Lunari Julio sin falta Desde otro ángulo La misma jugada Insúa En el tiro de esquina Insúa Insúa Alcibar Y Oscar Con seguridad Fútbol internacional En Canal 13 Juegan en San Carlos De Apoquindo Universidad Católica Uno Barcelona de Guayaquil Cero La repetición Lepe Almada Falta de Tenorio Ahí está la repetición Vázquez Carabalí lateral Para Católica Jorge Gómez Tuper Jorge Gómez Montanero Insúa Romero Romero Gavica en la marca Sobre Romero Cardoso Lunari Lunari Lo Falta No sancionada De ese hombre Alcibar Se cae Insúa Almada Lepe Lepe Tuper Tuper Saque de meta Para Barcelona No ha sabido sacar partido De la ventaja inicial Católica Un gol A los tres minutos Es lo que se llama Un gol de Gamarín Para haber tranquilizado El gol Y para haber Controlado el juego Y sucede Que el manejo De medio campo Lo tiene Barcelona Claro Que tiene Tres o cuatro hombres Ahí frente a Lepe Que es el único Que va a la marca Lunari Y Tuper Son los que tienen Que establecer El equilibrio Para proyectar juego A Cardoso Barrera Y Almada La Copa Libertadores de América Está aquí En la empresa Insúa En el cobro De la falta Sancionada Por Don Jorge Nieves Muñoz Muñoz Vázquez En la intercepción De esa pelota Desde otro ángulo La repetición El disparo De Muñoz Que da en la mano En el plexo Un pelotazo Que dejó caído A Básquez Católica Con un 4-3-3 Clásico Neto El asunto Se saca provecho Por las puntas Barrera Incursionado Con riesgo Especialmente Por la derecha Pero a Cardoso No lo hemos visto Con la peligrosidad Que requiere El planteamiento De Católica Con dos hombres abiertos Para abrir la cancha Eso está bien Lo malo El pelotazo A Básquez Es que en pleno Hígado Y él estuvo Enfermo De probablemente El riñón Parece que tenía Un cólico renal Antes del partido Entonces Le llovió Sobremojado A Básquez Con ese pelotazo Que recibió De Carlos Muñoz Había practicado Muy suavemente Incluso ayer Hasta se dudó De su inclusión Por problemas Estomacales O de riñón En fin Había un problema Y ahora recibe Justo este pelotazo A Carlos Muñoz Sale del campo Para hacer el rendido Julio ¿O no? Claro No quiso la camilla El argentino Vázquez Salió por sus propios medios Tiene que Recibir la autorización Del árbitro Para volver a un sal Claro ¿Qué había salido De la cancha? O parece que lo hizo Para parar Algo pasó Ahí Si no ha salido De la cancha No tiene Porque va a avisar Ir Ante ese disparo De Carval Siga la Copa Libertadores de América Aquí En Canal 13 Y suba López Es el que saca Tenorio Con Alcibar La habitación Dentro del área Fuera del juego De ese hombre Gavica El médico Universidad Católica Carlos de la Barrera Doctor ¿Qué pasó con Vázquez? Una construcción costal Con la pelota Sin problema Sin problema Sin problema Muy amable Carlos de la Barrera Médico Universidad Católica Unas 15 mil personas En San Carlos Un público habitual De la UC En estas jornadas Coperas Hay una canceta amarilla Para un hombre que ha Que ha conversado mucho Que ha reclamado mucho ¿Entiendo que es un suba? Sí señor El número 8 Jugador que conocimos Un independiente Buenos Aires Especialista en penales Ahí está en pantalla El hombre recién Sancionado Con taqueta amarilla Falta Sobre Juan Carlos Alma Lepe Tuper Lepe Lepe Tuper Carabalí en la marca Romero Vasquez El pique de Cardoso La salida De Mendoza Jorge Gómez En el control Barrera Gómez Falta El suba Que ya tiene Carabalí Cuidado Cuidado Que tiene amarilla Ese hombre Toca la pelota Jorge Gómez Sanzúa Llega a la pierna Del lateral de Católico Desde otro ángulo La misma jugada Barrera Barrera Gilson en el rechazo Tuper Romero No logra armonizar No logra coordinar Católica Y Respetando el rival Que tiene al frente Me parece que era La oportunidad Para que Católica Mostrara El afiatamiento Que usted le conoce Son muy importantes Estos 15 minutos Que quedan Donde Católica Debe forzar el trámite Para ojalá irse 2 a 0 Al descanso Mendoza Romero Tuper Romero Túnel Agavica Carabalí en el rechazo Lepe Lunari Carabalí Insúa Gilson Gilson Vázquez Lepe Lunari Almada Tuper Lunari Almada Lunari López Coninsúa Romero Tuper Tuper Cardoso Cardoso Almada Almada Alcibar En el rechazo Romero López López Rosero Con Gavica Insúa Insúa Gavica Muñoz Gavica Gómez Al tiro De esquina Usted Está en la sintonía De Canal 13 Junto a Universidad Católica En Copa Libertadores De América Barcelona Nos ha confirmado La apreciación Que teníamos Antes del partido Con Brindisi Tiene una marcada Tendencia Al buen fútbol La pared El diálogo Arras de piso Lateral Para Católica Gavica Ha sido Un interesante Valor Que ha provocado Mayor riesgo Incorporándose A la función Ataque Y la habilidad De Carlos Muñoz Número 6 Tupper Jorge Gómez Lunari Tony Gómez Jorge Gómez Isua Rosero Romero Y es Saque de meta Para Católica Transmite Canal 13 Su canal Del mundial Justamente Concejamos Esta noche Desde San Carlos De Apo De Apo Universidad Católica 1 Barcelona 0 Se cumplen 33 minutos Del primer tiempo Lepe 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 Tupper Carloso Romero Carabalí Puñoz Puñoz López Con Lunari Jorge Jorge Gómez Tony Gómez Barrera en el quite Super Super Cardoso Saque de meta Para Barcelona Intentó el pase Con Almada Cardoso Si No creemos Que haya sido Un tiro al arco Se vino Cardoso A la izquierda Momentáneamente Esperamos Porque por la derecha No ha tenido No ha tenido El espacio Que se supone Con un hombre Abierto Permanentemente ¿Y Tupper Si fue a la izquierda Julio? Tenorio Jorge Gómez Carlos Muñoz Lo presiona Vázquez 35 minutos De la primera etapa Católica 1 Barcelona 0 Lunari Vázquez Lepe Lepe Montanero Tony Gómez López Con Almada Vázquez Romero Alcibar Con Barrera Presionándolo Gaby Cainzúa Rosero Gaby Cainzúa Gaby Cainzúa Gaby Cainzúa Gilson Gaby Cainzúa Es muy buena La intención De fútbol Que tiene Barcelona Tiene una idea Muy clara De fútbol Muy asociado Claro Lo que lo convierte En doblemente peligroso Su calidad De local En Guayaquil Montanero Rosero Gilson Alcibar Gilson Alcibar Sibar Saque de meta Para Católica Este es su canal 13 Con el fútbol internacional Desde San Carlos De Apoquindo La repetición Del disparo De Alcibar Hay dos ausencias Que gravitan Avilés Los ecuatorianos Se lamentan De la ausencia Avilés Y Católica No tiene a Reynoso Hace mucha falta Reynoso Barrera En su A Vázquez Lepe Lunari Lunari Cardoso Tony Gómez En la marca Carabalí Conicio Carabalí Insúa Tuper Tuper Con Romero Barrera Romero Mendoza Un problema de técnica Ahí en el centro De Romero Le dio mal a la pelota Lepe Barrera Alcibar En la marca Almada Lepe Jorge Gómez Tuper Tuper Tony Gómez Al tiro de esquina 1 a 0 En su Universidad Católica Barcelona De Guayaquil En el Espacio San Carlos De Afotindo Usted lo está viendo En Canal 13 Su canal Del Mundial 39 minutos Del primer tiempo En Cali América 2 Sporting de Cristal 2 a 0 Jorge Gómez Jorge Gómez No, no ha tenido el mismo criterio El juez Mendoza 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 López López Sancionada por Jorge Gómez Jorge Gómez Vázquez López Lepe Tuper Almada Almada Tenorio En la marca Almada Almada Calloso Caravanilla Nosotros estamos ahí En el Espacio San Carlos De Afotindo Para transmitir para ustedes El partido por Copa Libertadores De América Entre Católica 1 Barcelona De Guayaquil 0 En todos los partidos Neto Tiene una estampilla Él ya sabe Trabaja en correo Almada Sabe que tiene una estampilla Se llama Tenorio La estampilla Jorge Gómez Mendoza Que aparentemente Le había tocado Porque es saque de meta El que se pasó de largo Fue Romero Vean ustedes Ahí está Ander Romero No alcanza a conectar Y cae junto a un posto Mendoza Jorge Jorge Gómez Almada Tuzber Romero Barrera Lepe Gilson En el quite Rosero Tony Gómez Carabalí Capica Carabalí Jorge Gómez En el quite Lateral para Barcelona Cero Tony Gómez Cerca ya del minuto 44 De esta primera fracción Católica 1 Barcelona 0 Montanero Y fracción De Cardoso Carabalí Carabalí Cabica Carabalí Cabica Rosero Virgen La repetición del disparo de Rosero Desde otro ángulo la misma jugada Muchas imprecisiones En el traslado del medio campo Hacia los hombres de punta Ya lo había señalado Julio Y cada vez que Católica logra Llevar la pelota hacia los costados Ya sea A través de tu Por la izquierda Barrera Por la derecha Hay una situación de riesgo Pero han sido muy imprecisos Los envíos Para esos hombres Vázquez Almada Rosero Por cumplirse los 45 minutos Rosero Romero en el cabezazo Alcibar Isua Alcibar Gilson Gilson Virgen Tuper Tony Gómez Carabalí Isua Lepe Lunari Tuper 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 Y es falta Falta de Tenorio Sancionado La repetición Cogó la pelota Tuper Y Tenorio Lo derriba Este es su canal 13 Con el fútbol Internacional Desde San Carlos De Apoquindo Por cumplirse ya El tiempo reglamentario Para este Primer tiempo Vázquez Vázquez Y Almada Porque Gómez También está ahí Almada No Un minuto 47 Almada De tiro libre Y la repetición Del segundo gol De Gómez Alguien se abrió La barrera O lo sobramos Le pega en la pierna Carabalí En la pierna Izquierda De Carabalí Rebota la pelota Y este gol Puede ser Psicológico Julio Aparentemente Punta el arquero Y no es así La repetición Muestra Como pasa Por la barrera Esa pelota No es tan potente El disparo Se supone Que la barrera Está para eso Para cumplir Como barrera Y termina El primer tiempo Es decir Un valor Psicológico Que Dios Hacero Lo que usted Estaba pidiendo Por Alberto Puyudo Acá, claro Vamos a conversar Con Sergio Vázquez Sergio En Canal 13 Vamos a comercial Luego estaremos Con las notas Al paso Con Antonio Neme Y ya regresamos Con el fútbol internacional La línea de fondo Para pillar a la defensa Contra piel Y ahí están Los jueces Y vuelve Universidad Católica Al campo de juego Antonio Neme Si, vamos a conversar Con Raimundo Tuper Un minuto Raimundo, por favor Un minuto Raimundo Tuper ¿Cuáles son las instrucciones Para el segundo tiempo? Porque Católica A pesar de los 2-0 A mi juicio No ha jugado bien Bueno, eso es muy relativo Yo creo que Hemos hecho los dos goles Creo que es importante Las instrucciones Son mantener La parte defensiva Lo más posible Y cuidarnos En ese sentido Y lo posible Aumentar las cifras Que es lo que queremos Y con el máximo De diferencia de goles A Guayaquil Muy amable Muchas gracias Raimundo Tuper Y Juan Carlos Salma El autor de los dos goles De Universidad Católica Juan Carlos Salma ¿Satisfecho con lo que Se ha hecho en estos primeros 45 minutos o no? Bueno, creo que sí Creo que Hemos hecho la cosa bien Creo que la tenemos Que hacer mucho mejor todavía Si queremos ir tranquilos Para allá Ojalá No salgan las cosas En el segundo tiempo Para ir tranquilos ¿Con qué resultado Se conforma Y usted piensa Que se podría ir tranquilo A Guayaquil? Bueno, yo antes del partido Quería ganar Como se está dando el partido Ojalá podemos hacer Un par de goles más Cosas de irseguro Muchas gracias Y que le vaya bien En el segundo tiempo Bueno, buenas gracias Juan Carlos Salma El hombre que ha convertido Los dos goles En Universidad Católica Julio, Alberto El público Mucha gente menuda La juventud Hasta ahora Un partido normal Muy, muy, muy Correcto En la cancha Una tarjeta amarilla Por reclamar A Infúa Otra por falta A Lunari Y creo que se le quedó En el bolsillo La tarjeta Claro Se le quedó una tarjeta Al señor Nieves Se le heló la tarjeta A Nieves Claro Se aplica la ley de ventaja De acuerdo Queda su criterio Pero ellos tienen Una instrucción muy precisa Una vez que finaliza la acción Tienen que amonestar al infractor A él no le pareció A lo mejor no le pareció Que una infracción O a lo mejor no la vio Porque llegó tarde Él siguió la pelota Generalmente los árbitros Sigue la trayectoria De la pelota Y el guardalínea Que podía haberle indicado La infracción No se quiso complicar Y sí Señaló La fuerte infracción De Lunari Que merecidamente Le significó Esa tarjeta amarilla Porque fue sobre El primer infractor Montaner Vuelve Barcelona También al campo de juego Y ahora Católica Tiene que Tener alguna Precaución defensiva El cero Es muy importante En este segundo tiempo Porque ya tiene Dos goles Que es una buena ventaja Y en cualquier momento Con la facilidad Que encuentra Entrando por los laterales Puede aumentar la cuenta Pero es fundamental Que Barcelona Por ejemplo En los primeros 15 minutos No logre Algún descuento Porque ahí ya la cosa Se entra a jugar Contra el marcador Contra el tiempo Si se mantiene El 2 a 0 Católica tiene posibilidades Grandes De aumentar el marcador Vamos a ver Vamos a ver Lo que dice El Barcelona Que es un buen conjunto Que gana muy poco En esta versión 93 No ha ganado como visita Gana muy poco como visita Pero gana casi siempre Allá en Guayaquil Perdió con universitario En Lima 2 a 1 Y después respondió Con 3 a 0 Dos penales Que convirtió en suba Y el primero Avilés Ausente esta noche Le escucho Perdone que lo moleste Pero estamos con El señor Miguel Ángel Brindisi Señor Brindisi Que ha pensado usted 2 a 0 Que está ganando Católica Bueno Indudablemente Que los accidentes Existen en fútbol Los dos goles Han sido verdaderamente Accidentales Y que Yo lo que dije De un principio Barcelona venía a jugar Igual e igual Con la Católica Creo que estamos Haciendo una buena tarea Y lo vamos a estar haciendo Vamos a seguir igual Pero a veces En el fútbol Existen los accidentes Lamentablemente Contra eso No se puede proveer Nada Este es su canal 13 Con el fútbol internacional Comienza el segundo tiempo En San Carlos de Apoquindo Católica 2 Barcelona De Guayaquil 0 En el relato Néstor Isela Néstor Gracias Eduardo Vamos a seguir igual Dijo Brindisi Por supuesto Y con la cuenta adverta Con mayor razón O sea que Barcelona Asume la actitud Ofensiva Y esto es lo que puede Aprovechar Católica Para el contragón Gabica Muñoz Rechazo de Lunari No hay cambios En ninguno De los dos equipos Carabalin Suba Rosero Rosero Quinta 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 con falta Jorge Gómez Lepe en el rechazo Alcí Barça Barrera 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 Chilson Es lateral Para Católica Romero Tenor Tenorio en el quinto El quinto Vázquez Muñoz en la marca Lateral Lateral para Barcelona Tony Gómez Tony Gómez Lepe Tupel Cardoso Lepe Jorge Gómez Jorge Gómez Insua Cardoso La recupera Lepe Tupel Lepe Almada Almada Chilson Marcando Corre Y aquí estamos En directo Vía satélite En Colombia Hay descuentos Porting Cristal Barrera Barrera Vázquez Fuera de juego De Romero Ya Y ahora Vamos a Cali Cuando viene El lanzamiento de esquina Y lo nervioso No ha controlado Ningún balón Mendoza Digamos de paso Que el balón Está muy Muy resbaladizo Es un jabón Por la noche El frío Y el rocío Especialmente Pero de todas maneras Le penó Hasta ahora El primer gol A Mendoza Quedó muy 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 inseguro Y el lanzamiento De esquina Es Porting Cristal Sale Comiso Muy muy lejos Y le ganan La posición A Comiso El arquero argentino De América de Cali Y descuenta Porting Cristal Jorge Gómez Alciba De cabeza Tuper Tuper El tiro El tiro de esquina Los goles Olimpia 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 Cerro Porteño 1 Los goles Para Olimpia Amarilla Y para Cerro Porteño El brasileño Dida Esa es la información De los cuartos de final De Copa Libertadores De América Ahora continuamos Con Néstor En San Carlos Involuntar Gilson Gavica Gilson Gómez Gilson Tony Gómez Con Jorge Gómez Daniel López En el rechazo Insúa Tuper Romero Barrera Rosero Insúa Gavica Muñoz Tony Gómez Gavica Luna Arilete Jorge Gómez Romero Lateral Para Barcelona Luego en Tele13 Pesaron el mundo hispano Por la muerte de Mario Moreno Cantinflas Actores y simulistas Chilenos Hablan del célebre Bufo Mexicano Luego Del fútbol En Tele13 Falta de Insúa Sancionada Sobre Mario Lepe Gómez Lepe Gómez 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 Barrera Saca de Meca Para Barcelona Así como criticamos A Jorge Gómez Cuando Hay que reconocer Que ahora Tuvo una Una Estocada Por el sector Izquierdo Entró a fondo Buen centro Atrás El empalme Barrera Pero La pelota A las nubes Nueve minutos De la segunda fracción Católica 2 Barcelona 0 Vázquez Montanero Tony Gómez Muñoz Muñoz Jorge Gómez Cúper Lunari Lepe Lunari Montanero En el quite Insúa Gavica Muñoz Gavica Muñoz Jorge Gómez Con Daniel López Falta De Muñoz Sobre ese hombre Transmite Canal 13 Su canal del Mundial Directamente desde San Carlos De Apoquindo El partido entre Universidad Católica 2 Barcelona de Guayaquil 0 Se le cargó de la falta El hombre que sirve en lateral Néstor ¿Cómo va a ser lateral? Cúper Almada Tenorio Con falta Y es el número ¿Va a ver tarjeta? A ver Se le estaba quedando esa tarjeta en el bolsillo al amigo Nieves Al señor Nieves Y ahora ya Recordó el reglamento Porque ha sido muy reiterativo Es una estampilla reiterativa Lunari Montanero en el rechazo ¿Lo logró a favor de Barcelona Néstor? Sí Porque la pelota aparentemente Rosó a Vázquez Diez minutos De la segunda fracción Católica 2 Barcelona 0 Cardoso Carabalí Rosero Tony Gómez Carabalí Fuera de juego De Carlos Muñoz Y sorpresas allá en Cali Empata el Sporting de Cristal 2 a 2 América de Cali Y Sporting de Cristal Ahí en el Pascual Guerrero Otro córner Alberto Otra vez comiso Otra vez comiso Exactamente Qué mal le salió Y ha empatado Qué meritorio para el fútbol peruano Ha empatado Porting de Cristal Con el América De Cali Ahí en el Pascual Guerrero Y su A Y la contención de Biel Este es Canal 13 Su canal del Mundial En Copa Libertadores de América La repetición del disparo Vinci Tuper Cardoso Lunari Para el juego de Juan Carlos Almar Está haciendo calentamiento previo Marcelo Caro Parragués Uno de los dos Marcelo Caro Alberto Está haciendo calentamiento previo De esta novia Cambiando seguido Hacemos una Yo creo que hay que decir Cardoso Así es Julio Mendoza Romero Almada Y su A López Tuper Lepe Falta de cara Cabalí Sobre Mario Mario Está el momento Que engancha El pie derecho Y repercute Falta Aquí lo insisto En la falta de uniformidad De criterios Por eso mismo echaron a Puebla En la Copa Libertadores Recientemente ¿Se acuerda? Tenía amarilla Le mostraron roja Puebla En la ejecución Del tiro libro Vasquez Romero Saque de meta Para Barcelona Yo creo que si se ensaya Una jugada de laboratorio Es para Es para Concretarla Como jugada de laboratorio Pero no perder así Desaprensivamente Un tiro Que ahora Se mueve Luis Pérez Le va en Torchera Y Nelson para ahí Así es que Ah no Tenemos la certeza De cargo Entonces ya habíamos Echor cambio Por nuestra cuenta Ahí está El calentamiento Previo De cuatro hombres De Cacol Y de la banca Le están preguntando A Mario Lepe A viva voz Cómo se siente Porque al parecer Tiene algún problema El capitán De la Universidad Católica Alcibar Gilson Isuá Rosero Rosero Gran salvada Del arco de Católica Rosero fue el hombre Que metió la pelota En profundidad Ahí está En el momento Charles Muñoz De derecha Sobre el poste derecho De Oscar Gran ocasión Néstor Gran ocasión La repetición Desde otro ángulo De la misma jugada El pase excelente Rosero Pase en profundidad Y el remate Furibundo Del Internacional Un ídolo Un ídolo En el ídolo Porque si le dicen El ídolo A este equipo En Guayaquil Muñoz Desde otro ángulo La misma jugada Estaba bien habilitada Sí Falta de Alcibar Y comenzó Néstor Una noticia Que viene en Tele 13 Comenzó en los Estados Unidos El juicio en contra De los sobrevivientes De la secta De Viviana De Hueito Hasta el momento Se han recuperado 40 cadáveres Desde los escombros Del rancho Apocalipsis Esta y otras noticias En detalle Luego del fútbol En Tele 13 Cardoso La víctima De esa falta 15 minutos 16 ya Del segundo tiempo Católica 2 Barcelona 0 Vázquez Almada Barrera Barrera Alta Sancion El señor Nieves Sobre el arquero Reina Cardoso Almada Y comienza Todo el nuevo Barrera Le botan La pelota Montanero Barrera La agarra Ahí como que la agarra Sale el arquero Nadie lo toca Nadie de Católica Es un jugador De Barcelona Que está con el arquero Me da la intención Repitamos No es Barrera Que queda caído ahí Pero está mal Montanero Que se le tira encima Repitimos la acción Fíjense en el número 3 Ahí es el número 3 Ahí le pega Ahí le pega Con la rueda Después se le tira encima De un malo Tazo Bueno Todo esto se resuelve Cobrando falta El atacante Mendoza Gilson Vázquez La Copa Libertadores de América Síganla aquí En Canal 13 Estamos en recto Desde San Carlos De Apotindo Dos para Católica Cero para Barcelona de Guayaquil Gilson con Romero Gilson Alcibar Alcibar Muñoz Y Vir La repetición Del cabezazo De Muñoz Y la contención De Vir La misma jugada Lunari Carabalí Lunari Almada Lunari Barrera Fuera de juego De Barrera Asensio Tiene que hacer un poco Una pausa Lunari Él apura demasiado El balón Y confunde velocidad Con precipitación Entonces No calibra exactamente El momento justo Cuando hay que Pasar la pelota Lo que es muy importante En los volantes Sobre todo Y extraño En un jugador argentino Y en un jugador Rosarino Tony Gómez Tony Gómez Lunari Lunari Cardoso Buenos aporte Lo mismo que ocurre en Católica Con los extranjeros Perdón En Barcelona Son vitales Insúa Gilson Los de arriba Insúa Hay Gómez El marcador De fin Uruguay Insúa López Lateral Para Barcelona Desde San Carlos De Apoquindo Transmite Canal 13 La Copa Libertadores La Corte de América Tony Gómez Gómez Lepe Tiro de esquina Para Barcelona Los resultados De los otros partidos En cuartos de final América 2 Sporting 1 Empatan 1 a 1 Cerro y Olimpia Y Sao Paulo 1 Flamengo 0 2 a 2 Perdón América Y Sporting De Cristal En Cali Insúa Cardoso En el despeje Y tiro de esquina Para Barcelona Toda Universidad Católica En su área No hay nadie En punta Exacto Neme Los 11 hombres Católicas Están en su zona De castigo Insúa Gavica Vivo Cardoso Cardoso con falta De alto es el fuerte de Cardoso Por Paraguayo Ahí es donde debe primar el cabezazo suyo En la pelota dividida Y no lo ha conseguido Lunari Insúa Lepe Tony Gómez Insúa Rosero Gavica Carabalí Lepe Carabalí Vázquez Tiro de esquina Qué buen jugador Gavica Muy bueno De gran movilidad Llega a las dos áreas Lo que dice usted Se principita Católica En la entrega La recupera La tiene No mira No levanta La vista No asegura El paso Insúa Gavica Muñoz Muñoz Y es Don de Barcelona Muñoz Carlos Muñoz En el minuto 25 De la segunda fracción En el descuento Para Barcelona Repetición De la jugada El tiro de esquina Gavica De cabeza El control Con el pecho Dos hombres Siguen de largo El alcance De Oscar Un golazo Lanzamiento de esquina El cabezazo Celaria Controla La levanta Sobre Gómez Sobre Lunari Y no alcanza A llegar Mario Lepe Para el derechazo De un buen jugador Carlos Muñoz Yo creo que En alguna medida Se hace justicia Al buen segundo tiempo De Barcelona Se veía venir Lo estaba buscando Barcelona Lo dijo el mencionador Dice Vamos a seguir igual Hemos tenido dos accidentes En nuestro arco Lo que pasa es que Católica no ha sabido Aprovechar eso El adelantamiento De Barcelona Y ahora Se le complica El gol de visita No influye No es como en Europa Donde vale dos Aquí vale lo mismo Pero es un gol de diferencia Nada más Muy poco Para ir a Guayaquil Veinticuatro minutos De la segunda fracción Lepe Cardoso Lunari Lepe Romero Alcibar Gilson Carabalí Gavica Insúa Tony Gómez Gavica Carabalí Gavica Tony Gómez Tony Gómez Saque de meta Para Católica Muy buena jugada colectiva Y la proyección De ese lateral Derecho Que aparece destapado Y por poco No exige A Oscar Ville O le crea una situación De mucho riesgo Hay un problema En el sector medio De Católica Yo creo que Parragués Es el hombre indicado Para poder ingresar En este momento Que ha perdido La brújula Católica No tiene mucha obstrucción Y además cuando Recupera la pelota No la No la Dini está adecuada Justamente Alberto Nelson Parragués Ha sido llamado Por Ignacio Prieto Para hacer el primer cambio Mendoza Usted está en la sintonía De Canal 13 Junto a Universidad Católica En Copa Libertadores de América Se va a ir Ricardo Lunari En Católica Ignacio Prieto Dando las instrucciones A Nelson Parragués Que mal ha entregado Lepe también No solo Cardoso No solo Otros que hemos nombrado Lepe la entrega Ha estado Con una imprecisión Que termina en esto Que los balones De Católica No prosperan Y el público Así lo entiende Sobre la media hora final Hay una Marcada inquietud Aquí en San Carlos Pese a que Católica Gana Muñoz Vázquez Montanero Jorge Gómez Tony Gómez Insúa Carlos Muñoz Es lateral En favor de Católica En Cali se mantiene El 2 a 2 Entre el América Y el Sporting De Cristal Vázquez Romero Lepe Lunari Lunari No Acionó falta B Ah yo creí que Lunari El que decrí que no ha aplicado La ley de ventaja Y cobró Falta a Lunari Que se va de la cancha Mercedes Parragués Ya está en el campo de juego Al lugar de Lunari Alcibar Romero Gran En favor de Barcelona Alcibar Gilson Alcibar López Rosero Lateral Para Católica Desde San Carlos De Apoquindo Transmite Canal 13 La Copa Libertadores En América Dos a uno Vence Católica A Barcelona De Ecuador 28 minutos De la segunda fracción Ya cumplidos Cardoso Montanero Gabica Gábica 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 Garabalí Cavalí, Cavicá, Virut. Listo, Marcelo Caro, de Universidad Católica también. Tífer. Se dibujó totalmente, Católica, ya ni siquiera logra pasar hacia el campo de Barcelona y hay mucha intencisión, especialmente, repetimos, en la entrega. Gilson, Lepe, Tupper, Barrera, Lepe, Romero, Cardoso, Barrera, Barragués, Cardoso, Barrera, Tupper, Tupper, Quinsuda para Barcelona, Carabalí, Carabalí, Cavicá, Falta de López sobre Cavicá. Se va Cardoso en Católica, Néstor. Gracias, Antonio. Marcelo Caro, en plaza a José Cardoso. Rosero, en el tiro libre para Barcelona. Rosero, saque de meta para Católica. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Isua. López. Rosero, en el lateral. Romero. López. Barraguel, Romero, Almada. Rosero, Cavica. Isua. Caro. Almada, Caro. Rosero al lateral. Este es Canal 13, su canal del mundial en Copa Libertadores de América. Barragués, Caro. Lepe. Barrera. Barrera. Centro de Barrera, Almada, que no puede empalmar. Y Romero, que no acierta en el toque final. Final. La repetición del desborde de Barrera. Muy buen pase de Lepe a las espaldas de la defensa de Barcelona. El centro-shot de Barrera. Y se lo pierde entre Almada y André Fomé. Buena llegada Católica, García Arrat. La pelota la levanta el manotazo del arquero de Mendoza. Y eso impide a Almada y después a Romero con queda. Gilson. Barragués. Caro Lepe. Montanero. Gilson. Tuper. Carabalí en la marca. Urquiña se prepara en el equipo de Barcelona de Guayaquil. Se va a ir el número siete. Muñoz. Romero se equivoca. Carabalí. Gavica. Carabalí. Sua. Muñoz. 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 Es saque de meta para Católica. Aumenta en Italia el escándalo por la vinculación de autoridades de gobierno con la mafia. Reportaje de Claudio Sánchez al crimen organizado. Véalo después del fútbol en Tele 13. Hay cambio en Barcelona. Manuel Urquillas. Es el hombre que ingresa a Nación Guayaquil el 19 de noviembre del 63. Y era titular en las anteriores formaciones del conjunto de Barcelona. Manuel Urquillas. Reemplaza a Carlos Muñoz. Autor del gol de Barcelona. Jugador internacional. Segura. En el Guayaquil el 19 de noviembre del 64. En el Guayaquil el 19 de noviembre del 64. Lepe. Carabalí. Tony Gómez en el lateral. Vázquez, Lepe Parragués Mendoza, que no acierta Montanero Toni Gómez Carabalí Insua Insua otra vez Carabalí Rosero Gavica Tenorio Alcibar Vázquez Montanero Un muy dudoso destino Está jugando Católica Tiene que tranquilizarse Y tratar de salir en forma ordenada López Almada Con problemas López en Universidad Católica Carrera Almada Caro Tupper Jorge Gómez Toni Gómez Tupper Da la pelota en Montanero Y estira la esquina Para Católica La Copa Libertadores de América Sígala En Canal 13 Ahí está el impacto Que recibe la cabeza Eso es lo que llaman Pelotazo en la nuca Recibe Montanero Y está Nuqueado Está nuqueado Ahí Vendido Para ser Asistido Por sus Auxiliares Medios El balzazo se debe dar con la frente Cuando uno lo toma con la cabeza Sufre este Lombareo Este es un golpe de knockout Precisa atención Ese hombre Lo echó también un poco para enfriar Las acciones Julio Me escucho Y eso es lo que usted habla del criterio de los árbitros Hay algunos que pierden inmediato la camilla Este dialogó Conversó Y eso enfría a Universidad Católica Jorge Gómez Mendoza Corner Tiro de esquina Del sector derecho ahora Por cumplirse el minuto 38 De la segunda fracción Católica 2 Barcelona 1 Rodrigo Barrera En el tiro de esquina Barrera Vázquez que no acierta Jorge Gómez La salida masiva de Barcelona ¿No señaló el guardalínea o señaló? No No señaló el guardalínea Cobró por su cuenta el árbitro puede hacerlo La autoridad máxima El guardalínea entonces esconde la bandera Exacto El guardalínea esconde la bandera Por estimar que no había posición de adelante Y la cobra por su cuenta el señor Miedo Gavica Gilson Gavica Lepe Romero Tuper Tuper Dergado por Rosero Repetición de la falta de Rosero Tuper Almada Tuper Tenorio con falta Barrera Mendoza Mendoza Gilson Jorge Gómez Tuper Jorge Gómez Tuper Barrera Tuper Barrera Caro Almada Con la cierta Jorge Gómez Saque de meta Para Barcelona Hoy vemos que Le pega muy abajo a la pelota Le pega con el cuerpo muy atrás De nuevo Dispuesto Un poco a tarde Remontó Católica Ya está jugando contra el tiempo Contra el reloj Ahora asumió Su actitud De local De dueño de casa Creo que favorecida Por el descuento de Barcelona Barcelona quedó muy contento Con el descuento Con el 2 a 1 Aunque pierda Parragués Barrera Tuper Lepe Caro Lepe Jorge Gómez Tony Gómez En el quite Caro Con Daniel López Parragués Tuper Romero Lepe Se va a ir Insúa En Barcelona Gavica Rosero Insúa Gavica Gavica Masado del Diablo Por viejo De por diablo Abrindice y protege A dos jugadores fundamentales Para el rival Insúa Que tenía tarjeta amarilla Y Gómez Que es el delantero Punta Absolutamente sano No, Muñoz Muñoz, perdón Como probablemente Puede aparecer a Ville Ya está pensando En el partido Guayaquil Caro Con Tony Gómez Lateral Paracatólico Lepe Tuper Jorge Gómez Parragués Parragués Jorge Gómez Parragués Barrera Barrera Chilson Es lateral Para Barcelona Los arbitrajes En Chile Para la Copa Libertadores No son localistas Ni lo queremos Tampoco Pero son de una chiqueza Se fija usted Que en la duda En la duda En los laterales En las tarjetas En todo lo que Contestúe los detalles En el fútbol No hay ninguna ventaja Mejor así Mejor así Caro Caro Tony Gómez En la salida Para Barcelona Tony Gómez Y es lateral Paracatólico Ahí está la repetición No lo toca Nadie Aparentemente El tema Número 6 De Barcelona Que repasó A Luzúa Es Noriega Noriega Seleccionado Sub-23 Jorge Gómez Almada Mendoza Vázquez Vázquez Alcibar También se contagió Vázquez Parragués Con Almada Barrera Barrera Tuper Noriega Con Gavica Noriega Gavica Jorge Gómez Con Vázquez Almada Tuper Tuper Falta de Rosero Y después de Alcibar Tarqueta amarilla Para el número 2 Claudio Alcibar Ahí la falta De Rosero Y la de Alcibar Para la tarqueta amarilla ¿Cuántos minutos? 45 minutos Puntos Usted está en la sintonía De Canal 13 Junta Universidad Católica En esta Copa Libertadores de América Tiempo cumplido De esta segunda fracción Católica 2 Barcelona 1 Sergio Vázquez En el tiro libre En el tiro libre Vázquez Vázquez Alejandro Hay una barrera muy precaria Solo tres hombres Se vuelven a abrir Y la pelota Se le aleja Cisclava En el ángulo más alejado Un golazo Y como en España Julio Hay cojines Con el tiro libre Con el triunfo de Católica Del 3 a 1 Sobre Barcelona De Guayaquil Néstor A 1 Vamos a conversar Con Ignacio Prieto Ignacio por favor No, no ha querido Conversar con Canal 13 El profesor Ignacio Prieto Vamos a ver Si algún Productor Nos trae a alguien Vamos a intentar Conversar con La gente Universidad Católica Con Vázquez El autor Del Del gol Esperanzador Ahí está Sergio Vázquez Sergio Bueno Un gol que puede Ayudar mucho Universidad Católica En esa En ese viaje A Guayaquil Se les había complicado Las cosas Por qué razón Creo que Es un equipo Que juega muy bien Al fútbol Entonces yo creo que Nosotros A medida que Que iban pasando Los minutos Nos esperábamos Para hacer otro gol Y bueno Justo vino el gol De ese Y nos desarmamos Un poco Podría buscar el tercero Gracias a Dios Se lo quedó En el último segundo Y esas son las cosas Líneas que tiene el fútbol Sergio ¿Cómo ¿Cómo definiría La situación De Universidad Católica Expectante En lo que tiene que hacer Con la revancha ¿Ustedes van Tranquilos Es una ventaja Tranquilizadora? No, no Tranquilizadora no Porque yo he demostrado Hoy que Barcelona es un gran equipo Y que a nosotros Nos va a costar mucho Sacamos resultados ya Muchas gracias Sergio Muy amable Sergio Vázquez Es el autor Del tercer gol De Universidad Católica Que le da Una cierta tranquilidad Vamos a conversar También con Raymundo Tupper Habíamos conversado Con Raymundo Tupper Cuando se iniciaba Los segundos 45 minutos Le habíamos dicho A Raymundo Que personalmente No estábamos conformes Con la situación De Universidad Católica ¿Usted quedó Conforme a lo largo De los 90 minutos? Bueno Bueno A ver como si No estábamos conformes No estábamos conformes Conforme a lo largo